Algo terrible pasó en Nickelodeon Hace tan solo unos momentos, uno de los actores más queridos y populares de nuestra infancia Ha confesado algo realmente perturbador Y es que Drake Bell acaba de revelar que un ex empleado de Nickelodeon le hizo cosas Hay que ser claros, Drake Bell en los últimos años se ha visto envuelto en muchos escándalos Desde un supuesto pleito con Josh, quien fue su compañero de reparto en la serie Drake y Josh Hasta las acusaciones de haber hecho algo a una persona que no tenía 18 años Y de lo cual, él se declaró culpable en 2021 Ahora bien, Drake Bell ha revelado que cuando tenía tan solo 15 años, Brian Peck, un ex empleado de Nickelodeon, le hizo cosas Todo esto lo reveló en un documental de Discovery, el cual se llama Silencio en el set El lado oscuro de los niños de televisión Y es que todos sabíamos algo Una cosa es lo que se ve en pantalla y otra cosa es lo que pasa en la vida real Y los niños que aparecen tanto en películas como en series A veces viven cosas realmente terribles y es que se aprovechan de ellos Ahora bien, el documental todavía no se ha estrenado, pero ya se dio un adelanto Y según este adelanto, Drake sería pieza clave en un caso judicial contra Peck Ya que gracias al testimonio de Drake Bell, Brian Peck aceptó ser culpable y recibió una sentencia de 16 meses en prisión Y es que Peck fue arrestado en agosto del 2003 por más de una docena de acusaciones de que se había aprovechado de personas Entre ellos, chicos En mayo del 2004, Peck no rechazó los cargos Por eso su sentencia no fue tan fuerte Hay que ser claros, este no es el primer escándalo de Nickelodeon Han pasado cosas muy oscuras y perturbadoras Sobre todo con los éxitos de nuestra infancia Recordemos a Dana Schneider Que fue acusado por Janet McCurdy de la serie Icarly Alexa Nicolás de Soy 101 Y Daniela Monette de Victorius De tener conductas muy inapropiadas Ahora dime, ¿tú qué piensas? Es perturbador pensar y darnos cuenta Que esas series que tanto nos gustaron Que tanto amamos Que tan felices nos hicieron Fueron creadas por gente que hacía cosas muy malas Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¡Gracias!